El canal CNC Valledupar se trasladó hasta el corregimiento Chemesquemena, al norte de la capital del Cesar, hasta donde fueron trasladados los restos mortales del consejero mayor de la ONI, Luis Fernando Arias, quien falleció recientemente a causa de las secuelas que le dejó el COVID-19. No, sí, estamos realmente, yo creo que hoy Luis Fernando, que esté pues en paz, donde se encuentre, su espíritu, su alma, quizás no dimensionó la importancia de lo que, el reconocimiento que él tiene, no solo en los pueblos indígenas del país, en los sectores sociales del país, de derechos humanos, sindicales, los sectores políticos, sobre todo los sectores políticos alternativos, y bueno, también en el gobierno nacional y la comunidad internacional, y bueno, no solo por el fallecimiento de Luis Fernando en este momento, sino en el mismo proceso de su enfermedad, que duró más de un mes en esta lucha, nosotros hemos sentido ese apoyo, ese respaldo, no solo en términos logísticos, materiales, sino espiritual, de mucha gente, de mucha gente, que de verdad, bueno, eso nos tiene, puede decir, nos da un consuelo, ¿no?, de ver que él dejó esa huella, y hoy, pues el reto que tenemos es mantener, mantener su legado, por siempre. ¿Dónde contrajo él el COVID-19 cuando se contagió? ¿Dónde? ¿Aquí? No, la verdad es que yo no, él estaba en Bogotá, precisamente firmando un convenio de cooperación internacional con la USAID, yo no puedo asegurar que fue allá, porque él había estado en varias regiones del país, en la Guajira, en otros lados, haciendo una gira propia de su cargo, no sabemos exactamente dónde pudo haberse contagiado, él se venía cuidando mucho, pero bueno, así son las casualidades de la vida. ¿Cuándo comenzó a sentir los síntomas, se vino para acá o para acá? Sí, él se vino y se aisló en Valladolidupal, sino que hubo un momento que se volvió bastante agresivo eso, y se complicó, hubo que incluir la unidad de cuidados intensivos, permaneció prácticamente 20 días conectado a la terapia ECMO, y ya en los últimos cuatro días se le fueron deteriorando los demás sistemas, porque él se había mantenido estable, solo con la afectación de los pulmones, pero últimamente se le empezó a deteriorar la función renal, se infectó por una bacteria hospitalaria, y bueno, todo eso en último le generó un paro cardíaco, que bueno, lo llevó a la partida de este mundo, pero tenemos que recibirlo también con pensamientos positivos, ese es un destino que nos va a llegar tarde o temprano, nos duele de verdad su pronta partida, porque estaba en plena flor de su producción, pero creo que esto nos lleva a reflexionar, para seguir en esta lucha. Tú como padre de él, y que has representado al pueblo, ¿piensas seguir, continuar con esta lucha? ¿Piensas de pronto homenajearlo trabajando en pro de la comunidad? Bueno, esto es algo paradójico, porque yo lo primero que tengo que decir es que yo le transmití mi legado a él, para que él siguiera eso, y yo en un momento pues descansar, pero mira cómo son las cosas de la vida que hoy pues digamos él parte, y yo creo que en honor a todo ese trabajo y esfuerzo que ha hecho, y lo que me ha manifestado mucha dirigencia nacional, no solo indígena, sino social, tenemos que seguir manteniendo su legado, porque esa fue su razón de ser, esa fue su lucha, y para mantenerlo vivo en nuestra memoria. Dialogamos con el cabildo gobernador del pueblo cancuamo, Jaime Luis Arias, y además con el padre de Luis Fernando, el cabildo gobernador del pueblo cancuamo, Jaime Arias, sobre la trayectoria de este líder de la comunidad indígena cancuama. Bueno, muy importante que estamos acá en el territorio donde él nació precisamente, donde está su placenta, y creo que nuestro consejero mayor, Luis Fernando, ha sido un gran líder de nuestro pueblo, de todos los pueblos indígenas de Colombia, de las Américas, que ha representado precisamente ese espíritu luchador, convencido de esos principios, esos fundamentos culturales, y sobre todo de la apuesta de unidad entre los pueblos hermanos indígenas, los movimientos sociales, y ante todo la paz, la paz en la reivindicación de nuestros derechos, como pueblos, como comunidades, y por supuesto fue quien se esmeró al frente de muchos procesos en estos últimos años, en la Organización Nacional Indígena de Colombia, de representar dignamente y luchar por la paz de todo un país. Por eso él hoy representa ese sueño, esa esperanza que iba creciendo, y que hoy nos deja una gran tristeza, un dolor, pero a la vez un orgullo, por todo eso que ha aportado, no solamente al pueblo cancuamo, a los pueblos de la sierra, sino a todo Colombia y el mundo, frente a esas luchas por la reivindicación de nuestros derechos. Creo que hoy se siente la tristeza en la naturaleza, en el ambiente, en su familia, en su pueblo, pero creo que también hoy se siente un vacío grande en todos los pueblos indígenas de Colombia, en todos aquellos hermanos, sectores sociales, que él representaba por su voz, por su elocuencia, y sobre todo su visión de país, por la cual él venía construyendo a nombre de todos nosotros los pueblos. Por eso hoy realmente nos sentimos ante todo frente a una situación dolorosa, de mucha incertidumbre, pero también hoy tenemos un reto de que este momento difícil lo transformemos en poder mantener ese legado, esos sueños, esos grandes objetivos promisorios, como él mismo lo nombraba, por seguir luchando por todos y con mucha fuerza. Por eso hoy creo que el reto es grande, impulsar a sus familias el liderazgo que han tenido en nuestro pueblo y sobre todo dejar en alto eso que él ha manifestado, vivir dignamente como pueblo, como hermanos. Hoy, en horas de la mañana, se realizarán las exequias de Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONI. Bueno, para nosotros, si bien es cierto, es un paso, un estado material de la vida que pasamos a otro mundo. Realmente, nuestro consejero no va a morir. Su memoria, su espíritu de lucha va a seguir vivo entre nosotros. Por eso hablamos de la siembra, de poder sanear, todo eso que él trabajó, entregó, para que se pueda encontrar con esos ancestros mayores, con esos padres y esas madres, y pueda descansar, desde allá pueda seguirnos, darnos fuerza. Esa ceremonia de saneamiento, de armonización, es la que a nosotros, a través de esta siembra espiritual, devolver al origen de la madre, al seno de la madre, para seguir alimentando con más fuerza. Es un paso más que nos corresponde a todos, y en este caso, como pueblo cancuamo y pueblo de la sierra, es la mortoria de armonización para que el espíritu de él esté en paz y nos siga acompañando en este largo camino de lucha. ¡Gracias!